Arco seno de raíz cuadrada de 3 entre 2. Para hallarlo, primero nos preguntamos, a ver, seno de qué ángulo me da raíz cuadrada de 3 entre 2. Buscamos entonces acá en la columna de seno, ¿dónde está esa raíz cuadrada de 3 entre 2? Aquí está. Le corresponde al ángulo de 60 grados, así que, ¿a qué es igual a 60 grados? Esto en grados hexagesimales, pero si quieres expresar la respuesta en radianes, lo convertimos a radianes. La regla práctica para convertir las radianes es dividirlo entre 180 y colocar acá pi. Y simplificamos. 0 con 0 se van 6, 18. De frente podemos sacar sexta. Sexta de 6 es 1 y abajo sexta de 18 es 3. O sea, arriba 1 por pi y abajo 3. Pi tercios. Entonces dos respuestas, una en grados hexagesimales y la otra en radianes. Usa el que necesites.